¡Hey! Aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡TBB! ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Suscríbete a esta plataforma, ¿no? Se llama www.youtube.com barra cambio y fuera TBB. ¡Ay sí! ¡Cambio y fuera! ¡TBB! ¡Cambio y fuera! ¡TBB! ¡Felices, maravillados y contentos! Iniciamos un nuevo segmento en este programa que me llena de mucha alegría. Tenía algún tiempo planificándose. Es información de alto valor y tiene un gancho mercadológico interesante porque su nombre es nada más y nada menos que Tetas al aire. Y es con la de nosotros, Cristal de Moya, ¡Mamá Princesa! Hola, hola. Gracias por esta bienvenida tan amena. Gracias, mi amor. Hola, mi vida. Me costó dos muchachos más preparar este segmento. El primero fue muy inventado. Esto ya tiene una preparación de tiempo y de mucho conocimiento. Muy bien. Para estar el día de hoy con ustedes, con todos los chicos aquí presentes. Gracias. Gracias por tomarme en cuenta y por tenerme aquí hablando sobre Tetas al aire. Y no solamente de forma exhibicionista, porque son parte del cuerpo femenino, sino también de forma nutritiva. Claro. Cristal, hay una realidad respecto a lo de la lactancia. Y es una triste realidad, podremos decirle así, de alguna forma, ¿no? Porque eso que tú dices, mencionaste que no solamente verlo desde una forma exhibicionista. Tenemos también que entender que la dinámica del hombre, por naturaleza, se siente atraído hacia las curvas de la mujer. Pero también es una parte de alimento, de alimentar a ese ser que viene de uno. Y hemos también visto como poco a poco se han ido integrando salas de lactancia en algunas instituciones, en algunos negocios, en algunos lugares. Se da un tiempo para que la madre pueda extraerse la leche. Para que pueda mantener una producción de leche materna. Aquí, ahora mismo vamos a abordar entonces el tema sobre la normalización de la lactancia. Sí. Yo soy de las mujeres que opinan que realmente esas salas son muy funcionales cuando en el lugar pues hay mucho ruido, el bebé realmente está incómodo, necesitas un lugar de paz. Si te vas a extraer y no tienes los componentes del ambiente, pues tú entras al lugar seguro, etc. Pero ahora, eso de la teta, de dar la teta, eso se puede hacer en cualquier lugar. Eso se puede hacer en el carro público, en la ventana de tu casa, en el vehículo, sentada en el restaurante. No hay que ir a una sala de lactancia para dar el seno a tu bebé porque, de hecho, los senos están diseñados para eso. Precisamente. Ahora, yo hablé del exhibicionismo porque sí, a mí me gusta andar porque para mí eso es uno de mis atributos y yo soy una mujer y esto es parte de mi... De tu naturaleza. De mi naturaleza. Y llegarte temprano a esa repartición. Claro, bastante. Perdón, Sarine. Perdón, perdón, Sarine. Pero, señores, hoy era lactancia 101. O sea, yo iba a entrar con mi tema. Ustedes entraron con la pregunta que iban al final. Está bien. Porque cada uno vamos a ir desarrollando. Coge boche ahí. Coge boche. Y ya yo te iba a hacer una pregunta. Coge boche. Ya, última pregunta. No, espérate, déjame hacer la última tuya. Claro, tú puedes aguantar mucho más fuerte. Mi cemento. Hablando precisamente de lactar en los lugares públicos, es un tema que uno como mamá entiende que es algo que es normal. Sin embargo, la gran parte de la población, podría decir casi hasta la mayoría, porque es un tema que se ha ido como que bajando un poquito a raíz de que se ha incrementado más la mujer. Mira, que si yo voy a lactar y acá han sido más prolatancia. Todavía hay lugares públicos donde una mamá quiere lactar a su bebé y otros lo ven mal. Entienden que no. Claro, sí hay muchos hombres mirándote morbosamente y mujeres mirándote mal. Exacto. Andan con ellos. Como que tú estás haciendo algo que no está, o sea, como dentro de lo debido. ¿Cómo ha sido para ti siendo mamá de tres? O sea, y lactando actualmente a dos. Lidiar con eso. Si no puedo lactarlo a los tres ahora mismo, porque alguien tiene 11 años. Bueno, definitivamente yo hay lugares que definitivamente me reservo y trato de alguna manera que si se me ve algo, pues no sea todo el conjunto. Y si hay salas, pues preferible dirigirme a las salas. Ahora, yo fácilmente me volteo y que tú no me quieres ver, entonces tápame la cara. Claro. Obvio que soy yo. Yo he hecho hasta eso relajando. Yo me tapo la cara. Tú no estás viendo que soy yo. Tú estás viendo una teta dándole alimento a un bebé hambriento. O sea, inmediatamente se da el esquema de que hay un bebé hambriento llorando, que cambia el ambiente. Y tú ves que sacan esa teta. O sea, yo lo último que pensaría en algo morboso. Y como el bebé se calma de inmediato. He visto que eso no te incomoda, no te molesta. Lo que yo te quería preguntar antes de que tú entres con eso, evidentemente el tiempo apremia. Claro. Pero tú crees que eso de la falta de normalización de la lactancia tiene mucho que ver con cómo inicia o termina un embarazo donde vivimos en un país donde el mayor porcentaje de los partos son vía cesárea. Y que por ahí comienza todo, que se evita lo natural, que es más fácil. Hay algunos médicos que dicen, mira, yo no me arriesgo, por eso hago cesárea. Gano más dinero con una cesárea. Claro, no te lo dice el médico, pero lo hace así. Ah, bueno. Pues tú te respondiste la pregunta. Específicamente eso sucede. No solamente se da porque hay gente que ve eso como morboso, yo no voy a estar enseñando mis pechos. No, definitivamente no lactar es muy cómodo. Utilizar un biberón, que para eso fue que se diseñó, para acomodar a la madre, pues es bastante cómodo. Tú divides la toma, una le da el papá del bebé, no sé qué. Entonces, sí, realmente lo que se está haciendo ahora con la lactancia materna y en República Dominicana, de una forma ferviente, con muchísimas lactivistas que hay activas, asesoras de lactancia y todo, es volviendo a lo que era antes. O sea, esto era así antes. Antes cuando no existían los biberones, los biberones lo crearon en el 50 y pico. Eso fue los otros días. Eso era lo que se hacía. Se daba la teta desde la teta todo el tiempo. Entonces, la mujer sale a la calle a trabajar, se utilizan los biberones, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde tú vas a dejar de lactar a tu bebé? ¿Hasta dónde tú vas a ser tan cómodo? O sea, tú programa el día que nace tu bebé, perfectamente con tu médico, sin tener ningún tipo de complicaciones. Ni de riesgo, sobre todo. Realmente, tú programa ese día, porque ese es el día más bonito. Pueden ser el 23 o el 24. ¿Cuál te gusta más? El 23. Una cosa. Tú ahí mismo, inmediatamente sales de la cesárea. No, no me lo peguen ahí mismo. Estoy muy adolorida, me siento muy mal por la necesidad. O sea, ahí yo difiero un poco de ti, porque yo di a luz con cesárea. Sí, pero hay mujeres que dicen eso. Pero es una experiencia completamente diferente, creo, para cada madre. Claro, definitivamente. Pero yo estoy hablando específicamente de las que eligen hacerse cesárea por comodidad, pero que eso también está bien, porque cada quien elige lo que va a hacer con su cuerpo. Ahora, que en República Dominicana la tasa de cesáreas sea la más alta, ¿no entiendes? Estamos hablando del mundo. Es una exageración, porque por los gastos eso implica. Y eso es algo que llama preocupación también. Y es súper preocupante, porque estamos hablando de que esas son mujeres que lamentablemente consideran que una cesárea es algo cómodo, pero la recuperación es sumamente compleja. Ahí era donde quería llegar cuando Raíldo se refería a lo fácil. Yo decía, quizás es más fácil para el doctor, pero el proceso es recuperación. Para una como madre, es muchísimo más difícil y más complejo. Es una cirugía de alto calibre, la cesárea de la mujer. Y hay algo, el tema de la cesárea, se da el caso también que hay mujeres que quizás por alguna condición fisiológica no pueden dar a luz natural. Son pocas las condiciones fisiológicas, pero las hay. Bueno, es que lo que pasa es que la cesárea debería ser un plan B, no un plan A. Debería ser la última opción. Exacto, exacto. Con el tema de la lactancia, yo no tengo hijos, es verdad, pero siempre es algo como que siempre, como que lo he pensado. Si yo sé que hay que alimentar al bebé, que normalmente se le da el seno a demanda al bebé, y que si tú estás en una tienda con tu bebé y tu bebé necesita alimentarse, tú debes amamantarlo. Claro. Lo que yo entiendo es que sigue siendo, el seno sigue siendo como que una parte íntima, ¿no? Entonces quizás lo ideal sería, como que no es que no sea amamante al bebé en un lugar público, sino que quizás se haga como de manera discreta, quizás tapándose, cubriéndose, porque independientemente del morbo, de lo que sea, los senos son partes íntimas, siguen siendo partes íntimas. Entonces por ahí yo creo que va más un poquito la polémica. Eso definitivamente es algo ya muy particular, porque es que parte íntima, o sea, una cosa es el pene y otra cosa es la vulva y la función que tienen, y otra cosa es como los senos, ¿tú entiendes? O sea, es que todos los mamíferos, los que son mamíferos, con las mamas amamantan sus bebés. Unos son los animales y otros son los humanos, que somos animales pensantes. Pero es que si mi bebé tiene hambre, o sea, yo no puedo estar pensando más en el trapo que me va a tapar, a yo callarle la boca a ese muchacho que es por hambre, que me está llorando. Por supuesto que sí, es por hambre, y sobre todo el proceso de crianza. El tiempo se nos agota, Cristal trajo una información que compartir con nosotros, y prende la computadora. Mira, señora, este programa a veces dura hasta las 7 y 15, o sea que vamos a ver. No llamaron la atención, no llamaron la atención. No, perfecto, paí, no hay problema, paí, no vamos a hacer lo que usted diga, son las 7 y 2 minutos, ¿nada? En el día de hoy quería presentar mi segmento, comprometer a algunas personas aquí presentes, a unos próximos anuncios. A programarlo. Nada, lactancia 101 por el día de hoy, la composición de la leche materna, aquí les muestro rápidamente sobre una imagen que tengo, donde, sí, tenemos que habituarnos al micrófono, donde hago una comparación de lo que es la fórmula y la leche materna, donde los componentes que tiene la fórmula con respecto, en comparación a la leche materna, es una cosa impresionante. Aquí podemos ver, chicos, estos si estaban grabando videos o algo así, lo podían grabar. Hasta aquí son los componentes de la leche materna y estos solamente son los que tienen la fórmula. O sea, son más... Esta fila, son muchísimos más. Para la gente que nos está escuchando en este momento de viajar, son más los componentes que tiene la leche materna que lo que tiene una fórmula. Por supuesto. Y no solamente que sean más los componentes que tiene la leche materna lo que tiene una fórmula, sino que la leche materna está diseñada específicamente para el bebé que está siendo amamantado. Es decir, que la leche materna que yo produzco para Luna no es la misma leche que yo produzco para Gamal. Que ahora les digo, para el que no me conoce, yo soy una mujer que lacta dos bebés. Yo estoy haciendo lactancia en tándem. Un bebé de 21 meses y una bebé de 5 meses. Las demandas que ella tiene de... Ella está ahí afuera y no se ha despertado. Y si se despierta va a tener un hambre. Tú la estás buscando ahí abajo, Rael. Entonces, porque ella tiene como 3 horas que yo la lacteo. O sea, que ella ya está ready para beber mucha leche. Y las tetas la están esperando. Entonces... Que está durmiendo, que baje la voz, dice Correa. Es correcto, que baje la voz, que la bebé está durmiendo. El contenido. Porque este contenido de leche materna que secreta, porque es una secreción del cuerpo, mis senos... Como cristiano. Mis senos es específicamente para ese bebé. Porque es un código que se crea a partir de esa saliva. Esa saliva le comunica a mi cuerpo qué tipo de leche tiene que salir para ese bebé. De cualquier seno, no importa. No, o sea, este es el de Gamal y este es el de Luna. Una pregunta. Cuando Gamal quiere coger esta teta, él la pide y la pide y la pide. Y yo busco la manera y yo vuelvo y yo le digo, mi amor, es que esta es la tuya, Luna. Luna. Y yo, no, mía, esa es la tuya. Profesora, una pregunta. Dime, mi amor. Y si la saliva es del marido. Bueno, si la saliva es del marido, se limita a que el marido solamente toma el área. Para que no crea una confusión. Este tipo es el de... Y ahorita este programa lo están oyendo los niños en la casa, incluyendo a los chiquitos y a los medianos. Demasiado amargo. Es bueno, es bueno que sepan. No, es muy dulce. ¿Dulce? Sí, la leche materna es sumamente dulce. Y en comparación a la fórmula, la fórmula tiene gramos elevados de azúcar. Y la leche materna no. La fórmula contiene aceites vegetales, aceites de palma, de girasol, etc. Y la leche materna pues tiene aceites naturales, aceites humanos. Claro que sí, tremendo, tremendo. Cristal, tremenda información. Ojalá podamos en algún momento ya debatir un tema particular sobre la lactancia. Claro que sí. Aquí contigo en este segmento que hoy comienza llamado... Y que vengan invitadas. Y que vengan si los soportes para Cristal en este proceso. Claro que sí. Eso es parte de lo que quería compartirles. Ya la próxima vez que visite vamos a hacer una ronda de preguntas. Pero sí quiero hablar básicamente de la composición de la leche materna. Para que estemos claros en un principio informativo. De qué es lo que hay en ese ingrediente tan maravilloso y tan nutritivo para nuestros bebés. Mencionarles que más allá de ser una lactivista. Pues yo defender la alimentación con leche materna de los bebés. Si esto me convierte en eso. Pues sí. Porque para defender las fórmulas hay industrias que causan millones y millones de dólares. En defender sus fórmulas. Y ellas son las primeras que dicen que el mejor alimento para tu bebé es la leche materna. Entonces seguimos. En el próximo segmento tienes que aclarar. Si es verdad que la sopa de bacalao aumenta la producción de leche. Está bien. Vamos a hacer una ronda de minto. Porque en este país hay más minto. Claro. Hay muchísimos minto. Muchísimas cosas. Hay ingredientes que sí. Hay alimentos que sí. Pero precisamente ese no. Tú sabes que hablando de eso. El otro día una señora se apió de una onza. Y tenía un seno afuera. Señor, ¿usted tiene un seno afuera? Ay, el bebé. Te veo muchachota. Cristal, ¿cómo te seguimos en las redes sociales? Arroba Cristal de Moya. Me pueden seguir ahí. Voy a seguir publicando contenido sobre esto. Sobre mis participaciones por aquí y por allá. También les quiero comentar que del primero al siete de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y en Chao Café Teatro vamos a tener un evento especial en uno de esos días para las madres lactantes. ¿Tú quieres la teta? ¡Tú quieres la teta! ¡Tú quieres la teta! ¡Tú quieres la teta! ¡Tú quieres la teta! Yo voy a decirte que es una de las épocas donde me vi como más agresiva que él antes fue en esa. Eso es locura. Ellas tienen un proceso. Tengo que hacer ese reel con Raeldo. Si él me lo permite. Muy bien. Mira lo grande que ella a Cristal puso un evento en Chao y no habló conmigo. Ella agarra el calendario y el que esté ahí lo borra. Y se pone ella. Ahí está Irwin. Ahí está Irwin. Ahí lo pone. No, así caballeros, este es el Palo de Guayaba. Recuerda que nos vamos para Colombia el día 14 de agosto. ¿En agosto es? Sí, 14 de agosto nos vamos a ir a Colombia. Colombia, este día 1 de julio, ¿cómo decirle que no la amo pero la quiero en Chao Café Teatro? El día 2 de julio, Escuela para Mujeres. El taller de actuación de Miguel Alcántara comienza el 16 de julio. Y también ya sigue, sigue. Estamos en el tercer día del campamento de verano artístico de Chao Café Teatro. Todavía puedes inscribir a tus niños. Son ocho semanas de pura diversión, aprendizaje y crecimiento artístico. Mañana, si así, Dios y nuestros triglicéridos nos lo permiten. Escuela para Mujeres este fin de semana. Exacto, este día 1 de julio, Escuela para Mujeres. ¡Cambio y fuera! ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! ¡Hazlo ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo!